La torre de coche de pista, permiso entrar en tercera izquierda, via Bravo. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto de Zaragoza. La torre de coche de pista, la torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto de Zaragoza. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto de Zaragoza. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto de esta zona. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto de esta zona. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto. La torre de coche de pista, permiso entrar en el aeroporto. que no tenemos en mi país. Y quiero aprender, cuando tenemos estas prácticas, como OTAN, tener una buena experiencia para tener más ideas para cualquier aeropuerto que viene aquí. Música